¡Hola a todos! Bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Blanca para los que no me conocen y ahora les traigo este maquillaje, siento que no tengo nada de este color en mi canal así que decidí hacerles un tono verde, espero que les guste y bueno, antes de empezar les quiero enseñar esta cadenita de aquí y les voy a dejar donde yo obtuve mi cadenita, también les voy a dejar unos asesorios que también ellos tienen como unos estuches para teléfono, aquí al ladito le voy a poner la foto de la que yo escogí es para mi novio, no para mí, porque yo como mi teléfono está todo quebrado, creo que lo voy a cambiar así que no agarre un case para mí, lo agarre a él, pero yo me agarre esta cadenita que dice Blanca ahora, no se las mostré ni les dije nada hasta yo saber si estaba funcionando perfectamente si se meten a bañar con ella y no se hace fea yo ya me maté a bañar con ella como 3 veces y no se hace fea les voy a dejar un cupón de descuento y el enlace aquí abajito en la caja de descripción para que ustedes vayan y obtengan la suya a él me gusta, es muy bonita y de muy buena calidad y bueno, sin más que decir, si quieren saber cómo recrear este maquillaje o algo similar quédense ahí y sigan viendo vamos a empezar con aplicar una prebase de sombra estoy usando la marca MAC el nombre se llama Soft Ochre es un paint pot que viene siendo una prebase se seca muy rápido, es lo que me gusta de esta prebase he utilizado como correctores para hacer esta parte del maquillaje pero lo que he notado es que la sombra se empieza como a craquear así como a quebrar o cortar, no sé qué es la palabra correcta pero es lo que pasa con las sombras cuando aplico corrector porque está muy cremoso y no se seca y este producto se seca demasiado rápido de ahí nos vamos a mover a aplicar este color cafecito arriba de la cuenca del ojo como pueden ver simplemente voy a concentrar el color en la arriba de la cuenca en el párpado lo vamos a dejar libre ya que vamos a aplicar otro color después con una brochita de Morphe como es una blending brush aquí al ladito les voy a estar dejando los números de las brochas que estoy utilizando por si a ustedes les interesa agarrar estas brochas vamos a usar una más pequeña también también de Morphe simplemente para entrar en la pura cuenca del ojo esta brocha nos va a ayudar a que el producto no se venga muy abajo o muy arriba es como un poquito más precisa así que la línea va a ser más precisa así que vamos a aplicar el color verdecito aquí es donde ustedes van a trazar la línea que ustedes quieren su cut crease como el corte de pliegue entonces aquí yo lo quiero un poquito más do que mi cuenca y lo vamos a estar difuminando poco a poquito voy a utilizar otra brocha también de Morphe todas las brochas que estoy utilizando son de Morphe esta también es una blending brush y es para difuminar este tipo de trabajos así que sin nada de producto simplemente voy a pasarla donde apliqué el verde para difuminar muy bien y como pueden ver ya se está mirando un poquito ya mejor pero la línea sigue marcada pero no así como marcada con líneas así como todo bien suavecito se mira siguiente paso va a ser aplicar estos dos colores juntos para agregar un poquito más de profundidad en el color de transición honestamente cuando estaba haciendo este maquillaje yo pensé que me iba a tardar bastante rato por eso me maquillé primero un ojo y después el otro en cámara pero si ustedes ya más o menos le agarran la onda a lo del maquillaje no tarda ni siquiera 15 minutos en hacer este look de maquillaje es súper fácil y la verdad no ocupan productos muy caros es muy bonito, a mí me gustó mucho este look pero bueno ya que hayamos difuminado otra vez con el Paint Pad de la MAC vamos a cortar el pliegue como les digo asegúrense de hacerlo un poquito más alto que su cuenca porque queremos que se note a la hora que ustedes abran el ojo porque si lo aplican simplemente en la cuenca del ojo cuando ustedes lo abran van a tapar el color verde así que un poquito más alto tengan mucho cuidado al hacer este tipo de trabajos porque la línea no tiene que estar derecha ya que vamos a aplicar brillos pero no tiene que estar muy arriba porque entonces mira como mucho como muy dramático no se mira bonito tiene que ser exactamente arribita de la cuenca del ojo y si no tienen cuenca ustedes hágansela ustedes mismas se lo pueden hacer difuminamos muy bien con el dedito para que no haya líneas y voy a aplicar esta otra prebase de creo que es de CoverGirl como es blanca siento que al aplicar esto el color verde se hizo un poquito más brillante y se así como que brilla un poquito más así como más no sé cómo se le pueda decir pero es un poquito más brillante el color verde no está tan opaco al haber aplicado esta cremita así que hice los dos ustedes pueden tratar simplemente con un solo producto a ver cómo les funciona pero yo decidí aplicar los dos productos una vez que haya aplicado eso lo hago difuminado muy bien voy a aplicar el color verde a toquecitos ahora aquí simplemente agarré una no tenía una brocha limpia grande ustedes pueden agarrar una más grande que yo ser un poquito más inteligentes yo tardé bastante en aplicar eso por eso le corté pero simplemente lo apliquemos donde dejamos este el corrector o la prebase como ustedes le quieran llamar una vez que hayan aplicado el color verde lo que vamos a venir haciéndose el delineado ahora yo usé este delineador porque he escuchado que es muy bueno que esto y que el otro honestamente algo que no me había pasado y no me había fijado es que este corrector con poquito que le llore el ojo se les va a escurrir hasta donde no así que este delineador es muy negro sí pero la verdad no es este contra el agua para nada se escurre muy rápido así que no se los recomiendo vamos a tratar de otro otro delineador el de morphe es muy bueno brillitos ustedes pueden usar brillitos en polvo brillitos en gel como ustedes gusten yo en lo personal tengo estos de Urban Decay que la verdad ya les tenía ganas de usarlos porque me encanta los he visto en otros tutoriales y me encanta como trabaja este brillo que no se seca no se corta no se quita y me gustó mucho así que lo decidí usar para este tutorial también ustedes pueden esquivar este paso si no quieren aplicar el brillo aquí en el huesito de la ceja voy a aplicar un poquito de iluminación de la misma paleta y después voy a difuminar usando el color verde el café para que no haya líneas y como pueden ver es algo muy sencillo pero se mira muy padre especialmente ahorita para la primavera como se están usando mucho los colores este brillantes pero a mi no personal no me gusta tener puro color brillante sino un poquito de un color este neutral como negro o café siento que esta combinación se mira muy bonita aquí estoy aplicando corrector ya saben que es el Age Rewind de Maybelline para limpiar un poquito ahora base no traigo una base de cobertura completa traigo una base que viene siendo de MAC que es de agua así que no van a mirar que mis granitos se están cubriendo mucho por la misma razón rápidamente que difumino mi corrector voy a sellar con los polvos de Thermablend que ya saben que son mis favoritos en el color banana aquí abajo yo les voy a dejar todos los nombres de los productos que estoy utilizando para que ustedes vayan y los checken si los quieren comprar en la línea de agua voy a aplicar con un lápiz café este de aquí viene siendo de Maybelline lo aplico en la línea de agua y un poquito abajito de la línea de agua simplemente que no quiero usar el color negro porque se va a hacer un poquito más dramático y el café siento como que va perfecto lo vamos a difuminar con una brochita chiquita que se llama brocha de lápiz después de eso vamos a agarrar otra vez los dos colores verdes y vamos a difuminar muy bien porque quiero que se mire la transición verde pero el café le va a dar un poquito más así como de profundidad al ojo que se mire más smoky más dramático y bueno una vez que hayamos hecho eso vamos a aplicar el café más profundo para sellar el lápiz que aplicamos esto va a hacer que la crema de lápiz no se vaya a mover durante el día y difuminamos muy bien para pestañas estoy usando unas de me parece se llama Lurel aquí abajito les voy a dejar el enlace de su tienda y un cupón de descuento sus pestañas están muy bonitas y son muy económicas difuminamos muy bien en el polvo y ahora vamos a broncear para el bronceador estoy usando este de aquí de Maybelline en el número 100 simplemente este de aquí me agrega un poquito de color ya saben que usualmente yo uso el bronceador demasiado fuerte pero como ahorita tengo un poquito de granitos no quiero aplicar mucho maquillaje en mi rostro por eso usé esa base que le digo que no es de alta cobertura y este polvo porque simplemente quiero que el enfoque sea en los ojos ustedes pueden aplicar un bronceador un poquito más fuerte se van a mirar más dramáticas en la cara pero yo siempre que sea algo más ligerito voy a cortonear también mi nariz vamos a aplicar el mismo bronceador para que se nos haga un poquito más afiladita este paso de aquí ustedes si lo quieren hacer lo pueden hacer y si no, no si lo hacen asegúrense de usar un bronceador que sea bajito el color no muy fuerte porque si no se les va a mirar las líneas bien marcadas en la nariz y eso no se mira nada cute así que ese es el siguiente paso por último vamos a estar aplicando el iluminador ya saben que está de la palita de la Sleek Makeup que la pueden encontrar en Ulta me está encantando por el momento apenas la obtuve y la verdad me encanta como brilla está bien pigmentada y el precio no es nada caro así que lo pueden encontrar como les digo en Ulta si lo quieren comprar aquí en Estados Unidos en México no estoy muy segurando lo pueden comprar ahora también lo voy a aplicar en los altos de mis mejillas y ya que hayamos aplicado el iluminador que la verdad brilla bastante me encantó seguen su maquillaje con un spray fijador yo uso el de Morphe porque me encanta este dura mucho mi maquillaje y me encanta la forma que espraya el agüita ahora sí por último el labial este es de L'Oreal ha sido mi combo favorito por muchos días me encanta como se mira este labial lo pueden dejar así pero yo obviamente me encanta el brillo le voy a aplicar un poquito de iluminación con un gloss de Morphe que es simplemente puro brillito para que se mire un poquito más grande el labio y así es como queda este maquillaje espero que les haya gustado y bueno esto ya es todo por este tutorial espero que les haya gustado si les gustó regalenme sus likes suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales y sin más que decir espero que tengan un lindo día noche donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y un besote los quiero mucho y los veo en mi próximo video adiós